La transición y elecciones libres y competitivas ha calado profundamente. La consigna, más que la consigna, la tarea política social de hacer llegar la ayuda humanitaria como un gesto de rebeldía de un pueblo entre el hambre y el fracaso de un sistema económico y político ha dado mucha motivación y mucha comunión. Yo estuve un buen rato en la calle haciendo pequeñas entrevistas por teléfono, un buen rato, cuatro horas, y conseguí desde señores que saben opinar hasta señores que quieren opinar y señoras. Y una frase que me dijo una señora, me llamó mucho la atención, yo la vi lejos de la plaza y la vi llegar tarde, no lloraba, pues notablemente mayor, y yo le dije, y aquí usted viene acá a llenar el espacio, todos vamos a llenar el espacio porque ahí se nos va la vida. Esa emocionalidad no es poca cosa. Y además esa conciencia de lo importante que es llenar ese espacio, como él lo dice. Yo, señora chiquitica que voy caminando pidiéndole un permiso, un paso para mover el otro. Yo me emocioné, fue muy emocionante. Y yo creo que hay una urgencia de cambio y una conciencia de protagonismo. Yo creo que esa es una combinación muy poderosa. Es decir, la gente no aguanta más la situación, no usted, yo, quien sea, temprano hablábamos. ¿Del agua? Del agua, hermano. Es una cosa de loco. Y, en realidad, no, antes decía que en los locos los calmaban con agua fría. Todo lo contrario, ni siquiera, ni siquiera. Y eso, digamos, es la urgencia de cambio y la conciencia del protagonismo. No es un problema de, a pesar de que yo creo que estamos con el liderazgo más famoso que ha tenido Venezuela en toda su historia. Ni Betancur ni nadie ha tenido esa aceptación, como la tiene Juan Guaidó hoy en día. Vamos a hablar de eso porque justamente estábamos comentando algo así. No, es impresionante. Pero vamos a darle su momento. Tiene, si son sus 15 minutos que le han durado 20 días, les ha sacado provecho porque lo ha hecho bien. Bueno, entonces, pero no es él, él es el símbolo de lo que la gente siente, la necesidad de estar. Fíjense que la página de los voluntarios la hackearon, le hicieron un redireccionamiento. Sí, hicieron una copia. Si usted se inscribe a través de Ava o de Movistar, le redireccionan su inscripción y va a parar a una página falsa que de paso sería como una especie de suplista tascón. Pero eso habla de miedo, eso no habla de más nada que del pánico que le está dando, que a la primera hora de inscripción la página colapsó porque más de 50 mil. Ayer llevaba 200 mil personas. Pero en la primera hora más de 50 mil personas, o sea, es un gentío que quiere no solo ejercer, digamos, combinar las dos cosas que dije antes para ejercer su necesidad de cambio. Las organizaciones se han dado un movimiento muy interesante. La soledad que vivió la oposición el año pasado, la dispersión, la división, el conflicto, puso a la gente como muy, dejó heridas, vamos a decirlo con todas sus letras. Pues hoy se está dando por la vía de los hechos una unidad muy práctica. Hay tres consignas, hay una línea política y se está siguiendo. Más allá de si te dejan o no te dejan, usted va y participe donde quede. Yo creo que ese ambiente justifica que en Altagrasa y Orituco una marcha ayer haya dado dos veces la vuelta al centro de la ciudad llena y repleta, que se pasó de la cruz en Maracaibo, que se llenó, que se llenaron pueblos de Oiguerote y de, perdón, de Barlovento, que son zonas supuestamente rojas y tomadas por el Ampe, no sé qué. La gente allí está protestando. Estamos en presencia de un movimiento de masa muy interesante. Y una constante de las pequeñas entrevistas que hice ayer que me llamó la atención. Todo el mundo, pues yo lo preguntaba, era expreso. ¿Usted cree que la opción de la paz está en juego? Me dicen, sí, pero quien tiene en la mano garantizar la paz y la fuerza armada, que dejen entrar la ayuda humanitaria, que dejen que el pueblo se exprese y aquí no hay muertos. Muy interesante porque fue una conciencia muy generalizada. Casi todos, no sé, alguno tal vez no respondió así, pero casi todos respondían sobre, más allá de la responsabilidad, el deber que tienen de impedir que aquí hay una mortalidad. Que la paz está en manos de la fuerza armada. Está en manos de quien puede impedirla con las armas. Sí, pareciera que la gente está entendiendo con mucha claridad el mensaje que están intentando enviar los dirigentes políticos y eso también llama la atención, porque quizás en otras oportunidades no era solo que no calaba, sino que no se entendía. Pero esa también ha sido una particularidad de Juan Guaidó, la capacidad de hablar con claridad y con lo que pareciera es total honestidad. A mí me parece muy franco, yo no sé si es honesto o no, pero si es oportuno, la honestidad es una cosa que se mide con el tiempo. Pero lo que ha dicho lo ha cumplido, digamos, en términos de que todo el mundo desconfía de los políticos hasta cuando saludan, él ha ganado, ha generado una confianza y una comunicación con la gente. Y además yo creo que... Muy directa además, ¿no? Eso, eso es muy franco. Muy directa, eso de llamar, de llamar a los voluntarios para decirles gracias por inscribirte, eso de pasar por una movilización tan multitudinaria como ayer, en moto, dando las manos, que la gente estaba frenética. Yo estuve en el acto de la UCB del día viernes y ahí había una sensación de que la gente se apoderó de la consigna. O sea, ese no era el acto de Juan Guaidó, ese era el acto, para los muchachos, de nosotros. Ellos sentían que ese era su acto. No es que, bueno, habló al que habló, excelentes oradores, por cierto, muy bien, ¿no se llama? Pizarro, guau, qué tipo tan energético, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy energético, muy motivador. Sí, Pizarro tiene muy... Y otro más, yo creo que la gente estuvo muy bien en ese acto, hubo, había mucha comprensión. Yo creo que uno ahí metía la pata y lo aplaudían, de tanta comprensión que había. Bueno, fíjense, nada más dos días antes hubo una gran decepción con la resolución del Consejo Universitario y el día siguiente los rectores aclamaban en el aula magna. Sí. O sea, ahí la gente está llevándole el pulso a la política. Eso quiere decir que hay una participación muy grande. Ahora sí, eso está ocurriendo, eso merece ser escuchado. Y me preocupa mucho que la respuesta que está dando el segmento chavista, gubernamental o como se llame, digamos, por oficialista, no sé cómo decirle, porque este enredo de la presidencia encargada y el que no entrega... Bueno, como le dicen, el régimen de facto. El régimen de facto, es de facto, porque ya no... Es una opción para vos. Bueno, ya perdió el derecho, si no es de derecho, es de hecho. Y hecho es facto, factotum, no se lo es eso, es de facto. Por eso algunos estudiosos le dicen régimen de facto. Te hizo bien tu clase de castellano ahí en la Escuela de Comunicación Social. Bueno, el régimen, las respuestas que está dando, primero son disparatadas, después dispersas y todo en términos de amenaza. Si un camioncito trajo cuatro cajitas, ¿por qué eso amerita que la vicepresidenta y todos los gobernadores lo respondan en una rueda de prensa? No debe ser, ¿verdad? Y esa matriz que se está generando ahora, de que la comida está contaminada, es cancerígena, la planteó, ya se venía planteando, pero ayer, por todo el cañón, por Delcy Rodríguez, y hasta Nicolás Maduro lo dijo en una entrevista con BBC. A mí lo que me preocupa de eso es que si así están trabajando los organismos sanitarios en Venezuela, hierve el agua, porque aquí están diciendo, no, claro, o sea, eso quiere decir que es manejado con una piratería, una irresponsabilidad, yo soy científico, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias, no nos maneja así los datos, a menos que le hayan pasado los datos del CLAP, entonces ahí sí tiene razón. Hicieron una evaluación de comidas del CLAP y dijeron, mira, este es lo que hay, y ella creyó que era la ayuda humanitaria. Bueno, esos estudios ya se hicieron. Claro, porque esos se hicieron. Exactamente. Todo, todo. Por el Instituto de Higiene, o sea, el Instituto de la UCB, perdón. Sí, el Rafael Rangel, lo evaluaron, consiguieron de todo menos comidas. Y eso es lo que le decían a Amanda ayer en la marcha, ¿no? Que realmente productos contaminados eran los que venían en la caja CLAP. Entre las situaciones muy críticas que estamos viviendo, hay parejas de profesionales jóvenes que adquilan un apartamento entre tres y lograron negociar la caja CLAP para cada pareja. Bueno, uno de ellos, al terminar su tesis conmigo, me regaló un arroz y me dijo, mire, profesor, recuerde siempre de tostarlo muy bien para que, cuando después que haga po, 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 es que estallaron los huevitos de los gorbos. Ay, no, qué horror, profesor. No, vale. Así tratan el hambre de la gente. Pero la pregunta es, ¿eso cala a qué grupo? Vamos a hablarlo luego que regresemos de la pausa. Seguimos con Ricardo.